Este martes les traemos telenovelas, música, moda y más. En el estudio recibimos a los actores Alexandra Brown y Adrián Delgado, quienes nos cuentan sobre la pieza teatral Vidas Privadas. También conoceremos todo sobre el regreso de los dramáticos al país y la reunión de Vozbeis en concierto. Toma asiento y disfruta de Noticias de Globovisión Espectáculos. Feliz noche Venezuela, sean bienvenidos a este martes espectacular de Noticias Globovisión Espectáculos. Y Gaby y yo ya estamos listas para traerles las mejores noticias del mundo del entretenimiento y por si acaso ustedes se perdieron algo, no se preocupen porque nosotras hoy le vamos a contar todo. Y recordarles por supuesto Ori y nuestras redes sociales para que desde ya puedan interactuar con nosotros y también conectar arroba globovisión arroba espectáculos guión bajo bebé arroba Oriana Pablo y por aquí arroba Gaby. Cierra deseándoles por supuesto una feliz noche, pero vamos a iniciar. Hablando de las plataformas 2.0, la princesa del pop Britney Spears está que arde. A través de estas plataformas a 2.0 pues hoy reveló detalles de lo que será su próximo libro que ya faltan poquitos días para que se estrene. Britney expuso en su libro que cuando tenía una relación con el cantante Justin Timberlake estuvo embarazada y que se practicó un aborto ya que ninguno de los dos estaba preparado para convertirse en padre. En el relato Spears reveló que en ese momento tenía alrededor de 20 años y aunque la decisión la tomaron juntos, si hubiera dependido de ella solamente no lo habría hecho. Sin embargo, Justin estaba seguro de que no quería continuar. Recordemos que el lanzamiento de The Woman in Me tuvo que ser reprogramado luego de que el intérprete de Mirror y el actor Colin Farrell, quien también estuvo en una relación con la princesa del pop, impugnaron gran parte del contenido y amenazaron con demandar si algunos detalles íntimos no eran eliminados. Las memorias de Britney Spears estarán disponibles a partir del 24 de octubre para el disfrute de todos sus fanáticos. Y es momento de cambiar de noticias y es que la agrupación Boss Base se va a presentar próximamente en Caracas y es por ello que nos brindó todos los detalles sobre este reencuentro. Contentísimo, contentísimo, súper entusiasmado. No solamente venir a Teresa Carreño, que es un lugar tan importante en Latinoamérica, sino venir a cantarle de nuevo al país. Tenimos esa deuda muy grande con toda Venezuela y nada. Venimos con el corazón en relieve a hacer un montón de conciertos y vernos con ese público que tanto echamos de menos. Bueno, es entendible, ¿no? Porque siempre hay una esperanza de hacer una nueva canción, nuevas cosas. Pero yo creo que el ciclo que ya comenzamos hace veintipico de años, todos juntos ya ha llegado a un punto en el que queremos cerrarlo y comenzar de nuevo. Siempre la gente va a escuchar de nosotros, tanto en proyectos individuales como en cosas que quizás nadie sepa porque escribimos juntos. Siempre nos vemos, vamos al estudio. Así que esta última función de Boswey es nuestro último reencuentro como Boswey. Pero seguimos haciendo música porque es lo que nos apasiona hacer. ¿Cuántas últimas funciones? Va a ser toda Venezuela, toda Latinoamérica, todo Estados Unidos, casi toda Europa. Entonces van a ser muchas últimas funciones. Este show es tan especial que cada show vale por sí. Vayan, vayan. Mira, no tenemos un número específico, pero yo creo que vamos a hacer más de 40 conciertos. Por lo menos en Venezuela van a ser más de 15 conciertos, si Dios quiere. Se siguen sumando y se suma Colombia, se suma Chile, se suma Argentina, Estados Unidos, muchas ciudades en Estados Unidos, muchas ciudades en Europa. Yo creo que, bueno, nada, cada vez esto se va poniendo más grande. Se va calentando y se va poniendo más grande. Yo soy sin aceite como unos 4 o 5 años. Entonces, pero no, tenemos las ilusiones súper a flor de piel. Estamos emocionados con el encuentro, no solamente de nosotros seis, haciendo música nueva, sino con ese público, con esta gente. Volver a cantar juntos, volver a ver las caras, volver a vivir una noche especial junto a todos, nos tiene súper emocionados. Si mis palabras dicen poco, entonces ven pa' demostrarte que no es todo, que tiento el alma en un ropero, para ponérmela de gala si te veo. No tengo nada que guardarme, la vida en pa' que pa' regalarte, si no vienes a respetarme, mi corazón pongo en remate. Sabes bien que yo te adoro, recibe esto aunque sea poco. Seguimos hablando de talento nacional en esta oportunidad. Les comentamos que a través de la plataforma Hispano TV fue estrenado Dramáticas, el regreso de las telenovelas a nuestro país. El día de ayer se realizó una alfombra azul para conocer todos los detalles de las personalidades que dicen presente en este dramático. Ronald Zonoja nos tiene todos los detalles. Y la activación de los dramáticos en Venezuela se vive también a través de las pantallas de noticias Globo, Visión, Espectáculos. Ya estamos nosotros dispuestos para entrevistar, para conversar con las estrellas, los protagonistas, el equipo, los organizadores de este gran espectáculo que hoy se vive. Y que nosotros somos testigos para ustedes en esta antesala de lo que va a ser esta producción venezolana, con sello y talento venezolano al 100%. Ustedes disfrutan de este material junto a nosotros. Bueno, no sé, yo les doy las gracias por ese reconocimiento, pero en realidad, queridos hermanos de Globo, Visión, Venezuela ha dado grandes talentos en el mundo de la actuación. Ha dado grandes, y no solamente en la actuación, en todas las esferas, en la esfera del deporte, por ejemplo, en la esfera de la música. Y bueno, y esto que nosotros acabamos de hacer, yo, Lupita Ferrer y todo el elenco que me acompaña en Dramática, es como poner un granito de arena para que siga la producción de televisión. Oye, yo estoy súper emocionada también, gracias a la gente de Globo, Visión, por estar aquí esta noche. Esto es un sueño que se realiza, hacer los dramáticos otra vez y encontrarte con todos los trabajadores. Nosotros somos la gente que mejor sabe hacer telenovelas. Y esta dramática nos va a traer otra vez nuestra idiosincrasia, nuestro gusto, nuestra manera de hablar, lo que somos, nuestros olores, lo que somos los venezolanos. Es divino porque nos hacemos compañía, nos apoyamos los dos, y de verdad que es una bendición que tu pareja te apoye, es una bendición muy grande. Felices, además que tenemos una madurez actoral, mejor, van a haber cosas chéveres, van a haber cosas chéveres. Un cúmulo de sentimientos, es querer que le vaya bien, que quede demostrado que sigue siendo rentable producir en este país, y seguir demostrando que en este país hay talento para hacer cualquier cosa, solo televisión. Y amo estar en mi país, amo poder contribuir al regreso de los dramáticos de mi país como profesional. Estoy encantada. Yo estaba, yo quiero hacer novelas, sí chévere las redes, sí chévere que me reinventé, sí me encanta, o sea, lo paso divino porque yo quiero mi novela, yo quiero mi drama, yo quiero mi cosa. Cuando Daniel me llamó para ver si quería formar parte, yo ni siquiera lo dejé terminar de hablar. Ay, sí, 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 mi amor, ¿cuándo, dónde, cómo, qué hago? A mí lo único que me falta es, te lo juro, cumplir el sueño de llegar a Hollywood. Pero por qué no hacer nuestro Hollywood en nuestra propia Venezuela, con nuestros artistas, con nuestras historias, con nuestros maravillosos directores que saben cómo hacer una buena producción. Yo lo veía cerca y me siento muy emocionada de formar parte, le agradezco a Daniel Ferrer y Hispano Medio por darme la oportunidad. Sí, estuve mucho tiempo afuera, ahora el último viaje estuve en Brasil y nada, llegué otra vez a Venezuela y me encuentro con esta sorpresa. Estoy muy contenta apoyando a mis amigos, mis compañeros, sobre todo a Daniel Ferrer, estoy muy orgullosa de él. Espero y deseo que sea el inicio de una nueva etapa en la historia de la televisión, del cine y de la ficción venezolana. Y a través de nuestro telón en Noticias Globo, Visión Espectáculos, ustedes pudieron saber, conocer las impresiones, las expectativas de lo que es la activación de los dramáticos en nuestro país, Venezuela. Estamos en los eventos más tops de Venezuela, ustedes a través de nuestro arroba espectáculos-gb y mi cuenta arroba RonaldSanojaA, siempre están informados. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Cuídense mucho.